Es hora de partir Camino de Belén Los esposos van desde Nazaret Los esposos van desde Nazaret La Virgen María, modesta y sencilla Es la maravilla del dicho suede La Virgen María, modesta y sencilla Es la maravilla del dicho suede Es hora de partir Camino de Belén Los esposos van desde Nazaret Los esposos van desde Nazaret Es hora de partir Camino de Belén Los esposos van desde Nazaret 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 Es hora de partir Camino de Belén Los esposos van desde Nazaret 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 Los esposos van desde Nazaret